En este día jueves, muchas veces en nuestra vida no sabemos qué hacer y nos encontramos como con las puertas cerradas. Pero nuestra esperanza está en Dios. Él es el que nos sostiene. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Por eso la misma palabra nos invita en Proverbios capítulo 21, verso 1 y siguientes. El corazón del Rey es arroyo de agua en manos del suelo. Él lo inclina hacia donde quede. El hombre considera rectos sus caballos. Pero es el Señor quien pesa a los corazones. La práctica, la justicia y el derecho agrada al Señor más que los sacrificios. Oh, saltaneros, corazón sobrepio. Y luz del malvado, todo es pecado. Los proyectos del esforzado traen ganancia. Y del hombre alocado miseria. Hace fortuna con palabras mentirosas. Es vanidad efímera y trampa mortal. La violencia hace sucumbir a los malvados. Porque se niegan a practicar el derecho. El camino del criminal es torcido. La conducta inocente es recta. Esto nos enseña que cómo es tu actuar en los momentos difíciles. ¿Buscas al Señor? ¿O al contrario? ¿Te dejas llevar por la desesperación, por la angustia, tomando caminos cerrados? Somos de Dios y Él nos invita a creer en Él. San Mateo 11.28 Regálame a todos los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Porque así juntos veremos grandes bendiciones del cielo. Y si se nos ha cerrado una puerta, veremos que se nos abrirán muchas. Porque Dios conoce el corazón de quien le ama. Ahora nos preparamos para recibir esta hermosa bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios todo poderosa. Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseen a su de ustedes y les acompañe siempre. Amén. No se te olvide, somos de Dios. Dios nos invita a amar y bendecir a nuestros hermanos. Para que así juntos veamos la gloria de Dios. Bendiciones del cielo. Amén. Amén.